¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo, nuevo directo. ¿Por qué? Porque ya somos 50 suscriptores al canal. ¿Sí, Fernando? Sí, Fernando. Ah, bueno. Y me da mucha alegría porque la verdad no esperaba tener este número tan grande. Claro que esperamos a más, pero 53 o 54 son los que tenemos. Eso ya es para mi ganancia. Entonces, traemos este juego. Enfócalo, hermano. Traemos este juego que se llama Serran Kangra Beach Beach Splash. La edición especial. Y vamos a ver qué es lo que contiene porque esto es un unboxing. Prepárense porque esto va a ser muy emocionante. Pueden enfocar qué es lo que tiene aquí. Aquí es el plástico. Tiene, bueno, esto contiene, tiene el juego claramente. Tiene un, este, un librito con, no sé, tal vez dibujitos hermosos así. Y tiene un CD Blu-ray. Algo así parece que hay en la caja. Y aquí en esta parte, a ver, ¿por qué esta parte de aquí? Tiene lo que es, este, el instructivo. Y claramente por aquí trae un recuadro. No sé si viene por aquí o en la parte de enfrente. Que viene en su idioma original. O sea, que viene en japonés. O tú puedes escoger para que sea en inglés. Aquí, así que sin más procedimientos vamos a proceder a Britlock. Aquí tenemos nuestro hermoso cúter. Y vamos a proceder a Britlock en esta parte de aquí. Sí, 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 grabando, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, pues vamos a proceder aquí a abrirlo. Bueno, de esta parte ya estaba abierto. Vamos a abrirlo por aquí. Esto es en vivo, hermanos. Esto no es fake. No es, este, no es engaño. Yo ahorita aquí la abramos. Puro papel, ¿eh? No traiga los CDs, exacto. Bueno, pues aquí ya está abierto. Vamos a hacer, así enfoca el huchito. Que se vea todo. Ahora aquí. Pero en un día. Vamos a utilizar nuestro propio. Sin dañar tanto la caja. Porque la caja está muy bonita. No queremos desperdiciarla. Enfoca todo, hermano. Que se vea que esto sea natural. Esto sea natural. No estamos usando cámaras. Ni, ¿cómo se llama? Ni aparatos para producir. No, no. Esto es en vivo. Esto es con un celular. Y mira. A ver, aquí está. Y no trae el juego. No, no, sí lo trae. Este, por ejemplo. Este librito que les mencionaba. Trae el índice. Trae muchas cosas deliciosas. Trae muchas cosas. Esto, no sé. No es tan importante que digamos. Me imagino que estos son como que diseños. Son, me imagino. Ajá. Diseños de lo que fue. O más bien de lo que viene en el juego. O más bien todo lo que incluye. Vamos a un pequeño resumen. Aquí voy a enfocar esto. Me imagino que estos son como que los trazos. O como que los diseños del juego. De los escenarios. O algo así. A ver. De aquí en este lado tenemos. Ahora sí que se puede decir que las armas. O lo que vienen incluido en el juego. Estos son como que armas de agua. Sí, son pistolas de agua, ¿no hermano? Sí, son pistolas de agua, ¿no? Y bueno. Eso es lo que trae el grito. Ahora vamos a abrir este. Este me parece que es el soundtrack. Aquí vienen lo que es el soundtrack. Las canciones. Y vamos a ver qué más trae. El soundtrack CD y Hardback Fast to Battle. Este ahorita lo seguimos. Lo abrimos. Y vamos a poder colocarlo por aquí. Y esto es el juego, hermanos. Este es el hermoso juego. Es la edición de playa. Y igual, casi casi contiene lo que... Se escucha la basura, ¿verdad? Casi casi contiene lo que... Sí, grabando. Estoy grabando. Se llega la soundtrack. Se llama soundtrack. Esto contiene lo que es este... ¿Cómo se llama? Bueno, casi casi contiene lo que atrás. Es casi lo mismo. Y vamos a proceder a abrir el fuego. Aquí. Vamos a abrirlo. Ya sé que se me pasa el cuchillo y que perfora el disco. Y aquí... Aquí está hermoso. Aquí está el disco sin ningún rayón. Ustedes pueden observar. Estuvo rayado. Este bonito diseño. Este bonito diseño. Ninguna rayadura. Y me imagino que debe de ser esto como un póster. O debe de ser como que... ¡Ah! Mira. Viene un código. Viene un código de promoción. Claro, vamos a taparlo porque aquí te se me lo echan bien. Y aquí te aprovechan los códigos. Mejor que yo. Entonces, los instructivos trae todo. En esta parte trae... ¡Uy! Es un bonito póster, ¿eh? Ah, no. Esto no fue... Pensé que era un póster como le... Casi que es como el GTA V, ¿no? Y igual este trae instrucciones, instructivos... Instructivo del juego, cómo jugarlo. Trae lo que contiene casi el juego. El manual, cómo jugarlo. Sus simplificaciones. Y trae demás cositas. Ahora vamos a proceder a abrir el soundtrack. Les muestro nuevamente la caja. Aquí viene el disco. Un bonito diseño. Ojalá lo volteamos. No se puede voltear. Bueno, así lo dejamos. Vamos a retirar el disco. Aquí una bonita presentación, la verdad. Y al igual que la bordada atrás. Se ve muy bonito. Y vamos a... Ponerlo por aquí. Que se vea todo esto. Bueno, que se vea que esto... Estamos... Lo estamos abriendo en vivo. Estamos abriendo en directo. Que no nada es esto. Es este... Editaciones, ni nada más. Vamos a proceder a abrir este... Soundtrack. Con cuidado, porque... Esto viene delicado. Parece que ahí está. Vamos a abrirlo por aquí. Y mientras los invito a que se suscriban a mis redes sociales. Como los Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud y MissCloud. Todas como BlackRollet. Aquí tenemos el soundtrack. Vamos a ir despacio. Y esto es... Esto es Blu-ray. Y esto es también... Imagino que es Blu-ray. Retiramos el disco y... Una bonita cara. Igual disco no rayado. Igual bonita presentación, la verdad. Retiramos este. Cuidado. Igual. Una bonita cara. Y... Da igual. Un bonito disco y un Blu-ray. Claramente, esto es lo que contiene la caja. Contiene el manual, el juego. O un librito de las descripciones o de los diseños. El de los códigos. Y todo esto. Es lo que contenía en nuestra bonita caja. Lo que contenía todo esto. Bueno, sin más que agregar. Yo les dejo con todo esto. Y no olviden que próximamente vamos a tener un directo de esto. Ya sea mañana o en la noche. Porque a mí me gusta satisfacer a mis suscriptores. A mí me gusta satisfacerlos y darles lo mejor de mí. Así que... Esto fue el especial de 53, 54 suscriptores. Y ya puedes subir la cámara. Sí, yo soy Black Rulet, amigos. Yo soy la voz sensual que escuchan en sus directos. Escuchan en todos lados. Y que me ven a mí. Veanme, soy hermoso. Sería todo de mi parte, amigos. Y espero que se suscriban a mi canal. Yo soy Black Rulet. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete!